Bienvenidos a mi canal soy GamerDen y aquí estamos en un nuevo gameplay para el canal chicos hoy estamos en mario and rabbit kingdom battle chicos bueno chicos es uno de los últimos juegos que me he hecho con ello había llegado a una parte que creo que quería enseñar y bueno voy a dar la vamos a continuar y vamos a hacer un mini gameplay vale como veis tengo el modo historia principal y tengo la versión de donkey con adventure bueno chicos habrá serie de esta de este juego si o no no lo sé chicos por eso traigo este vídeo vale quería enseñaros una parte del juego de la que mola mucho como va es 3 9 no voy muy avanzado no tengo tanto tiempo para jugar como me gustaría pero juego a rato vale así que voy a enseñar esta parte que busco enseñaros seguramente se sube al día de la zona retro game vale esto retro puede ser puede ser que lo llame zona retro vale porque es parte es enseñaros un juego un juego que está bastante bien entretenido y vamos a ver esta parte que creo que que va a molar vale chicos enseñaros la verla verla y todo chicos la voy a llamar el musical de mario chicos como veis llegamos justamente aquí podemos omitir vaya es un teatro parece que as fan le encanta el dramatismo e pi 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 esta nota es para avisarte de que le han pirateado mi correo y no los mensajes acerca de un tal señor as fans sospecho que es una trampa aunque seguro que eso ya los había descubierto sin dudas era tan evidente para ti como fue para mí firmado mayor fan vale no sé quién narices será ese fan no lo sé no lo sé no lo sé ahí está bousy con nuestro amigo que no me acuerdo cómo se llama vale no me acuerdo cómo se llama lo siento chicos no me acuerdo cómo se llama pero es alguien a fauni 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 deberíamos rescatar a pauni vale a ayudarle a escapar de bousy y vamos a ver lo que nos dice bousy con que al final ha desaparecido llega justo a tiempo para el espectáculo jajajaja bousy pues estás tú quien me envía esos mensajes pidiéndonos que consiguiéramos la reliquia de la bondad no para abrir la puerta lunar y encontrar al señor asma fan verdad lo supe desde el principio eh bueno lo sospechaba vale me acabo de dar cuenta hace 30 segundos as fan era una pista falsa solo era para la una trampa verdad o es real vale y ahora gracias a ti va entre estrenarse en este mismo escenario oh los objetos un rabbit un fantasma vamos fauni lo que sabes hacer lo que sabes hacer vale se llama spawni vale spawni vale spawni a lo mejor necesitas un empujoncito ahí va pobre chico pobre spawni quien se convierte contemplad asma fan más conocido como fantasma esto es lo que mola está la escena que quiero que veáis el musical de mario chicos chupa cámaras escuchar bien y leer ah 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 ¡Gracias! 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 se acabó el musical de mario por este actor chicos pero bueno vamos a hacer la botella voy a poner lo de la salud extra para no tener que repetir la batalla vale chicos chicos en mi partida un juego como me da la gana podría jugar fácil ponerle a 100% sin poner vitalidad a la mitad vale poner el doble de vitalidad pero bueno para si acaso yo juego así me quiero entretener me quiero divertir y no quiero tirarme aquí media hora vale pero bueno vamos a ver mis sensores indican que el señor asma fans digo el fantasma y simonio los ataques mientras acapar el fuego si queremos que este abolicioso pájaro cantarín no cante victoria hay que apagar las esas luces pues vamos a apagar las luces chicos vamos a jugar porque no juguemos a ver puedo no que bien 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 estoy mirando sitios vale para poder colocarme poder esconderme chicos no lo toméis a mal pero así es la vida y creo que me confundió ya de primeras así que que bien vamos vale que bien vamos a ver dónde llegas vale tú aquí es que me confundió completamente chicos empezamos bien empezamos bien empezamos bien y me confundió completamente que fail pero bueno que será hacer le pongo aquí y que sea lo que arceus quiera chicos o lo que miu quiera mejor dicho voy a darle a este porque no que más le mandamos a tomar por saco y va que chuta no está nada mal chicos que disparo de lujo vale hombre hay que decir a lo mejor no hubiera necesitado nada de esto vale todo hay que decirlo pero bueno por si las moscas siempre viene bien siempre viene bien por si las moscas vale a eso a este no igual y mientras no mientras vamos a lanzársela a este por si acaso vale plata y y no hacemos nada que bien chicos bueno que se le va a hacer soy fail vale soy un gamer muy malo chicos soy muy profesional vale un gamer muy profesional y bueno a lo mejor no es la mejor jugada del mundo pero por si las moscas activo estas cosas ya en el siguiente movimiento creo que les podremos dar así que tranquilos chicos que todo irá pasando a ver si podemos contra este este tío guay pues nada ahí está lo que quería golpe y pumba no mates maldito no reboteis bien no reboto genial ahí está el otro que se coloca ahí dispara no luigi lo siento rabbit luigi lo siento no tenía pensado vale pues aquí mismo no destrozamos destrozamos y bueno me he podido colocar a su lado vale no voy a mentir al gordo no vamos a ver vamos a tocarle el anamoral 53 vale genial vamos ahora con otro ah no llega el maldito no llega vale a ver a ver chicos es que me tengo que aclarar vale no lo mismo a jugar por mi cuenta la tablet no maldito en serio pues nada chicos la he cagado completamente vale la he cagado completamente por qué no decirlo la hacemos así vale vamos con rabbit peach vamos a darle aquí nos separamos un poco por qué no nos vamos a separar no no sé si morirá vale creo que no muere le disparamos al grandote y le quitamos un poco de vida que la clave es cargarnos al grandote no a los pequeños los pequeños no van a hacer nada de nada de nada vale estoy jugando muy mal vale tenía que jugar mejor debería repetirlo pero bueno no lo repito guata fa maldito bueno creo que ha destrozado a su compañero no oh qué pena me rebota no a no uff por los pelos a ver por dónde voy aquí aquí voy acá vale no voy a un sitio muy listo no vamos aquí por qué no y cante todo lo que quiera pero se va a ir a tomar por saco en dos golpes me lo he cargado me voy a cargar a este porque no me gusta nada vale no lo toméis a mal me voy a ir lejos voy aquí y le doy otro disparito no pico rico rico un disparo rico a mirar chicos está haciendo el tonto y tengo esto a ver si le llegamos a dar a ver si no se mueve con un poco de suerte la siguiente le disparo con esto moni me da igual me pongo aquí y también ya de paso nos curamos un poco no si nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos lo siento si estoy hablando un poquito abajo pero bueno es lo que hay vale es lo que hay ahora toca los enemigos a ver si no se mueve con un poco de suerte va a disparar jajajaja inmune chicos el cantor de ópera chicos canto la gorda bueno en este caso el gordo pero bueno parece que suena peor que canto el gordo que canto la gorda no y a tomar por saco a ver sin vitalidad de 50 yo creo que lo hubiera conseguido pero bueno ostras que ha pasado eso no me lo esperaba a lo mejor no a ver a ver están los focos no y hay que destrozar ese flojo pues otro no vale a ver tu donde llegas hasta aquí que llegas muy cerca vamos contigo es que no tengo nada para bueno aquí pero no tengo nada para esconderme vale chicos bueno lo voy a poner aquí por si las moscas y hasta donde llega vale espérate un momento vale genial brutal aunque me de aunque me deje muy expuesta me viene hasta mejor vale me viene hasta mejor y todo con suerte me quito no me lo he quitado maldita sea le pongo defensa vale para que no me toque la moral mucho vamos por aquí y voy a saludar a mi amigo vale le saludo no hasta luego piedra ostras que narices es eso eso es un nuevo efecto que no había visto en mi vida pero bueno da igual voy a intentar disparar a ver si le mato de casualidad que puntería tiene mario chicos que puntería tiene mario chicos genial brutal maravilloso vamos a ver a quien dispara maldita maldito te vas a enterar gordo estupido ala 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 que bien chicos alucinante puede entrar no guay aquí a este no le doy doy a este me meto doy a esto y me he confundido completamente porque creo que sin querer le he dado para pulsar ahí como si así de fail como si así de fail como si así de fail chicos no llega a ningún lado con mario no puede ser no puede ser no llegar a ningún lado con mario vale bueno bueno lo voy a poner aquí voy a dispararle ahí mierda me he quemado en serio a los tres maldito bueno que se le va a hacer chicos me la ha jugado mucho vale y no se si me deja algún tiro por ahí fuera maldito en serio WTF me va a matar de bota se puede disparar mal mal voy eh y aquí me la han jugado eh bueno si me baja tampoco me viene mal del todo eh aguantalo que malo soy jugando chicos que malo si esperais ver un pro de esto estoy jugando mal vale y no le da a su compañero bueno me ha puesto al lado no que se le va a hacer gracias no le puedo dar no o nada chicos eh vamos a buscar una zona medio para protegerse porque le falta porque le falta este lado vale no le puedo dar y a este le puedo dar no le puedo dar maldita sea a ver a ver voy con este voy aquí yo creo que es la mejor solución vale chicos estoy pensando que hacer o como hacerlo vale no puedo ostras encima soy idiota casi vale vale da igual voy a poner a todo el mundo super chetado aunque a lo mejor eso debería haberlo hecho antes vamos a ir vamos a ir vamos aquí no porque no vamos a dejarle vamos a dejarle ahí chicos vamos a ser listos !!!! maldito me ha dado luigi no me ha por culo uno no quería cargarme a ese pero Vale, guay Vamos con esto A ver si le damos algún efecto ¿Por qué no? Vamos a pretejarnos un poco con Luigi Porque me han tocado mucho la moral O eso creo Que no sé dónde pretejerme, por cierto Solo me va a atacar el gordo Creo Ponemos esto Vamos para arriba a ponerse la mosca Aunque creo que no le acepto Igualmente, solo puedo intentar Dar a ese Bueno, que se acerque A ese le voy a dar Y esta Voy a ponerme por aquí Creo Disparo al gordo Al gordo de la ópera Nunca mejor dicho Y... Y curamos ¿Por qué no? Tenemos que curarnos, chicos Hay que aprovechar y curarnos, chicos Este gameplay se me va a ir larguísimo Toma por el culo Maldito, tío Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me han dado, me han dado Vamos a por ellos dos Genial A ver, todavía sigue la actuación No sabía que seguía la actuación No se olvidaba A ver cómo acaba Creo que también es Creo que coinciden Lo que pasa es que no se puede, no te lo hagan No, no te lo hagan No, no me lo hagan Lo que pasa es que no se puede ¡Gracias! 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 ¿Aquí? Mario, vas a caer. No la puedo. 153, what the fuck. Vamos a ver si le quemamos, ¿no? Ahí está. Que llegue, que llegue, que llegue. Vamos, a ver cuántos enemigos salen ahora. Oh, salen. Ataca al Mario, ¿no? ¿Se mueve? ¿En serio? ¿Se va a mover? ¡Qué cabranazo! ¡Eso es estrategia! ¡Eso es hard! ¡No vale! Bueno, nada, que se quede ahí. ¿Va a disparar? ¡Disparamos! Y a tomar por saco. Prácticamente. ¿Tiene posición para tirar? ¡Buah! Pues disparamos directamente, chicos. No me voy a comer mucho la cabeza. Si me lo cargo de esta vez, me viene genial, ¿vale? ¡Hasta luego! Se cayó el gordo, chicos. Se cayó el gordo. Vamos a ver lo que nos cuenta. ¿Cómo acaba la actuación? La obra maravillosa de Mario, chicos. Espectacular, maravilloso. ¡Qué gran actuación, chicos! Bueno, chicos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Encima me ha salido perfecta, ¿vale? Esto es increíble, chicos. ¡Es perfecto! No me lo creo. No me lo creo que la haya hecho perfecto. Bueno, como veis, completado. Todo a tope. On Fire. Creo que sin la ayuda del 50% de vitalidad extra lo hubiera conseguido. Así que guay. Hemos subido de rango. Hemos subido cositas nuevas. Guay. Bueno, todo esto. Al quien la hayan visto hacer la serie de este juego. Ya la habréis visto. Pero bueno. No he jugado, creo que tan mal. Vale, he jugado un poco mal. No soy pro en este juego, ¿vale? Soy gamer y punto. Me gusta jugar. Me lo paso un bien. Quería mostrar la ópera de Mario. Que es como se va a llamar. Hasta aplicar la opción aplastar. ¡Oh, my, oh! Que genial, vale. Ya puedo romper piedrecitas. Ya era hora. Y llegamos aquí. Bueno, pues nada, chicos. Pues aquí con Rabbit Peach. Rabbit Luigi y Mario. Nos despedimos. Vale, espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido... Ha parecido chula la parte del juego, ¿vale? Que os quería enseñar. Pronto posiblemente haga serie. Aunque no lo aseguro ni cuándo, ni al tiempo que empiezo a hacer serie de esto, ¿vale? Así que tengo muchas series en mente. Si no pasa nada, habré empezado con la serie de Kingdom Hearts 3. Que la llevaré solapada con Kingdom Hearts 2, ¿vale? La llevaré. Pero Kingdom Hearts 3 será más diaria. Seguramente os esté siendo más diaria, ¿vale? Pero bueno, chicos. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like, comentarios. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el video con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, en el siguiente capítulo no. En el siguiente video con más. Y mucho mejor. Adiós.